Música Antes que su hija de cinco años se extraviara entre el comedor y la cocina él le había advertido esta casa no es grande ni pequeña pero al menor descuido se borrarán las señales de ruta y de esta vida al fin habrás perdido toda esperanza Antes que su hijo de diez años se extraviara entre la sala de baño y el cuarto de los juguetes él le había advertido esta, la casa en que vives no es ancha ni delgada solo delgada como un cabello y ancha tal vez como la aurora pero al menor descuido olvidarás las señales de ruta y de esta vida al fin habrás perdido toda esperanza Antes que Muj y Burba los gatos de la casa desaparecieran en el living entre unos almohadones y un Buda de porcelana él les había advertido Esta casa que hemos compartido durante tantos años es bajita como el suelo y tan alta o más que el cielo pero estad vigilantes porque al menor descuido confundiréis las señales de ruta y de esta vida al fin habréis perdido toda esperanza Antes que Sogol su pequeño Fox Terrier desapareciera en el séptimo perdaño de la escalera hacia el segundo piso él le había dicho Cuidado viejo camarada mío por las ventanas de esta casa entre el tiempo por las puertas sale el espacio Al menor descuido ya no escucharás las señales de ruta y de esta vida al fin habrás perdido toda esperanza Ese último día antes que él mismo se extraviara entre el desayuno y la hora del té advirtió para sus adentros Ahora que el tiempo se ha muerto y el espacio agoniza en la cama de mi mujer desearía decir a los próximos que vienen que en esta casa miserable Nunca hubo ruta ni señal alguna y de esta vida al fin he perdido toda esperanza Tro buenas la frase deseleven 洗ató la fruta de la fruta de la fruta mor arren y Gracias por ver el video.